Evangelio de hoy, lunes 22 de julio de 2019 Primera lectura Lectura del libro del cantar de los cantares Así dice la esposa En mi cama por la noche, buscaba el amor de mi alma Lo busqué y no lo encontré Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas Buscando el amor de mi alma Lo busqué y no lo encontré Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad ¿Visteis al amor de mi alma? Pero apenas los pasé Encontré al amor de mi alma Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsarial Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Oh Dios, tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Toda mi vida te bendeciré Toda mi vida te bendeciré Y alzaré mis manos invocándote Me saciaré como de enjundia y de manteca Y mis labios te alabarán jubilosos Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus palabras canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Lectura del Santo Evangelio Según San Juan El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer Cuando aún estaba oscuro Y vio la loza quitada del sepulcro Fuera, junto al sepulcro Estaba María llorando Mientras lloraba Se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados, un ángel Uno a la cabecera Y otro a los pies Donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntan Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta Porque se han llevado a mi Señor Y no sé a dónde lo han puesto Dicho esto Da media vuelta y ve a Jesús De pie Pero no sabía que era Jesús Jesús le dice Mujer Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿a quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano Le contesta Señor, si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré Jesús le dice María Ella se vuelve y le dice Raboni Que significa Maestro Jesús le dice Suéltame Suéltame Que todavía no he subido al Padre Anda Ve a mis hermanos y diles Subo al Padre mío y Padre vuestro Al Dios mío y Dios vuestro María Magdalena fue María Magdalena fue y anunció a los discípulos He visto al Señor Y ha dicho esto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Cuánta ofuscación Miedos Cuántas tentaciones Nos alejan fácilmente De nuestro camino a la santidad Nos cuesta orar Nos cuesta guardar silencio Nos cuesta no percibir No sentir que nos estás escuchando Pero creemos y confiamos en que A pesar de nuestras debilidades Tú siempre estás a nuestro lado Ven e ilumina nuestra oración Amado Señor Permite que sepamos reconocerte en tu palabra Y en esta meditación Así como le sucedió a María Magdalena Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Así son nuestros momentos de lucha De oscuridad De dificultad María Es entonces cuando al oír su nombre Se le abren los ojos Y descubre al Maestro Raphoni Nos hemos acostumbrado A pensar que la resurrección Es solo una cosa Que nos espera Del otro lado de la muerte Y nadie piensa Que la resurrección Es también Entrar Más en la vida Que la resurrección Es algo que Dios Da a todo el que la pide Siempre que Después de pedirla Siga luchando Por resucitar Cada día No podemos dejar De proclamar Que Jesús vino A revelar el rostro De Dios Y alcanzar Mediante la cruz La resurrección La salvación Para todos nosotros En las situaciones Límites Se aprende a estimar Las realidades sencillas Que hacen posible La vida Todo adquiere Entonces sumo valor Y adquiere Un sentimiento De gratitud He visto al Señor Exclamaba María Esta debe ser Nuestra actitud Gratitud por haber Visto al Señor Porque nos ha manifestado Su amor Como a María Nos ha llamado Por nuestro nombre Para anunciar La alegría De su resurrección A todos los hombres Que la gracia De estos días Sea tal Que no podamos Contener Esa necesidad Imperiosa De proclamar Su palabra De compartirla Con los demás Vayamos pues Y contentos Amados hermanos A todos los que nos rodeen Como María Magdalena A contarles Lo que hemos visto Y oído Esto es lo que significa Ser creyentes Ser enviados Eso es ser apóstoles De verdad Hoy ante las dificultades Y frustraciones De este día Ejercitaré mi fe Y mi confianza En Cristo Amado Señor Jesús El conocer el amor Que María Magdalena Experimentó Nos llena de consuelo Ella te amó Y fue fiel A tu calvario Se mantuvo firme En su misión De propagar Con energía Y convicción El anuncio De tu resurrección Fue capaz De amar así Porque Se sintió amada Se sintió Acogida Protegida Por ti Tú Que ves más allá De las debilidades Gracias Señor Por tu amor Sabemos que nos amas De la misma forma Y esperamos corresponder A tan inmenso amor Ayúdanos a crecer en él El amor Ayúdanos a crecer en él Ayúdanos a crecer en él Ayúdanos a crecer en él